Celebrando el Día del Son Cubano, gracias a Adalberto Álvarez y su son. Los domingos por la tarde, se celebran las verbenas, la cosa se pone buena, cuando empiezan a llegar. La gente de Cayo, el sol, los pocitos y a Tare, no borros y buena vista, Jesús, María y Belén. Vienen gente de los sitios, de la Italia y de Argentina, al salón más musical de la América Latina. Palacio del Bailador, de la música cubana, la tropical de La Habana, es la que tiene el sabor. La tropical de La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Yo a ti te invito el domingo y te doy la cinta, pa' que vengas a bailar. Ya la calle está repleta y todo... ¡Gracias! ¡Gracias!